hola amigos buenas tardes en la tarde de hoy les voy a presentar la cocina usman carli plancha de cuatro hornallas con reja de aluminio plancha carlitera parrilla de aluminio como les venía diciendo tiene las perillas que son resistentes al calor como ven son cinco cuatro para las hornallas una para el horno la cocina es multigas te sirve tanto para gas natural como para gas envasado viene predeterminada desde fábrica para gas natural si la querés para gas envasado vienen los picos con los cuales el gasista hace el cambio un gasista matriculado siempre para la garantía te piden que lo instales con un gasista matriculado tiene el pirómetro donde podés ver la temperatura del horno el calor del horno es envolvente es un calor que se va generando porque los ladrillos van concentrando el calor el calor sube con lo cual para grillar también es ideal la cocción de este tipo de cocina se reduce a la mitad así que tanto se lo llevan las personas para emprendimientos en los hogares pastelería para hacer pisas lomos como para familias numerosas o no quizás alguien que le gusta mucho la cocina y recibe muchos amigos quieren tener una capacidad productiva digamos de alimentos en corto tiempo la parte del costado fíjense que también es toda completa en acero inoxidable